Hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal como ven aqui atrás mi cama esta desarreglada y es porque me acabo de levantar con muchas ganas de grabar este especial de mil suscriptores para lo que no sabian tengo un video en mi canal como ven con mas de veintiocho mil visualizaciones mas de doscientos sesenta likes voy a hacer un especial y tributo a este video asi que chicos como ven aqui tenemos la bandera esta bien bonita ahi que esta decorando y todo como especial de mis suscriptores vamos a volar estoy un poquito nervioso porque no quiero que se me pierda ni nada pero vamos a intentar hacerlo acompáñenme al video de hoy o que no va a ser aqui lo voy a cambiar nos vemos ahora Youtun bueno chicos ya estamos aqui la chichihua la tengo alla adentro yo voy a salir ahora a buscar poco mas de hilo que tengo por ahi Como ven, el cielo está azul, así que se va a ver bien chula la chichigua. Ahora lo que voy a hacer es que la voy a arreglar, le voy a poner esta. Bien, muchas personas me van a preguntar de qué es que están hechos los palitos de pendones, y todo eso es lo que da la cara. Yo lo que voy a hacer ahora es que la voy a arreglar, la voy a poner bien linda. No, Mimi. Bien chicos, ya he terminado y así ha quedado. Ya se los muestro, así ha quedado. Que tal y tal. Y de que bonito se ve, ahora le voy a poner todo lo otro, todo lo que lleva, o sea, los frenillos, la cola y eso. Aquí hay algo que les quiero enseñar, y es que cuando vayan a hacer los frenillos de la cola, que es esto, muchas personas lo amarran aquí. Amarran ahí y se ve bien fea la chichigua cuando se amarran ahí. Entonces lo que hacemos es que hacemos otro lado, como si fueran los frenillos. Ven, que quede este hoyito donde puedan amarrar la cola. Ven, le hacemos un nudito ahí para que quede así, como un hoyito donde la cola vaya ahí. Bien chicos, y así ya me ha quedado la chichigua, tienen los frenillos ahí. Solo falta que Mimi me su... Mimi, Mimi, Mimi. Ya seamos todos listos, vamos ahora a subir a la casa. Bueno chicos, ya estamos aquí grabando desde la cámara. Voy a subirme ahora por aquí, por allá arriba. Y voy a colocar la cámara por allá arriba, donde se vea todo lo que haga cuando esté volando la chichigua. Así que voy a hacerlo un poquito rápido, porque creo que este ruido ya ha sido muy largo. Y vamos. La voy a subir ahora, espero que vuele de una vez. Que no se enganche, que no tire cabezaje. Y que no le pase nada, porque la quiero guardar. Me dio mucha brega hacerla, así la brega. Vamos. 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 Bueno chicos, estamos fuera de peligro, la quemé ya, ya estamos fuera de peligro, así que, cayendo, cayendo, miren, miren, no sé si se ve ya, ¿la vieron? Si la vieron, déjenlo en los comentarios, antes de, quiero mandarle un saludo a Lalo, el chamaquito del entretenimiento, un saludo a unos cuantos suscriptores, estos son los saludos. Bueno chicos, no olviden suscribirse al canal, seguirme en mi Facebook, ahí es que siempre estoy activo, ya gracias a ustedes, gracias a Dios, ya somos más de mil suscriptores, muchísimas gracias por el apoyo. Si les gustaría que les enseñe a hacer una, déjenlo acá abajo en los comentarios, y miren, 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 miren cómo me la están mandando.